El CEAM de Segorbe abre sus puertas con nuevas actividades La alcaldesa de Segorbe, Maricarmen Climén, y la concejala de Servicios Sociales, Marisa López, visitaron el Centro Especializado de Atención al Mayor, dependiente de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha reabierto sus puertas. La nueva directora del CEAM, Eva Barea San Juan, explicó a la alcaldesa y a la concejala la oferta renovada de proyectos y actividades destinadas a personas a partir de los 60 años que residan en la comarca del Alto Palancia, planificados siguiendo todas las medidas establecidas frente al COVID-19. En este sentido, el CEAM también controla los aforos, trabaja en grupos reducidos y aplica todos los protocolos recomendados por las autoridades. Maricarmen Climén, alcaldesa de Segorbe, señala Desde el Ayuntamiento siempre vamos a apoyar a este centro, que es un punto de encuentro muy importante donde se ofrecen un gran número de actividades para nuestros mayores. Entre las novedades que se han incorporado, destaca un taller de cocina y la Escuela de Energía, que cuenta con la colaboración de la Fundación Naturgy, que imparte talleres gratuitos que nos permitirán comprender la factura de la luz, ofrecen claves para el ahorro e información muy útil sobre el bono social. Además, están preparando un nuevo proyecto llamado Ruta Saludable con el CEAM, en el que invitan a las personas mayores de 60 años a participar en la realización de rutas por el municipio de unos 60 minutos aproximadamente, acompañados por una monitora con seguimiento de enfermería, fisioterapia y orientación podológica. El objetivo es potenciar los hábitos de vida saludable y reducir los efectos perjudiciales del sedentarismo, así como facilitar un espacio convivencial positivo. El CEAM cuenta con grandes profesionales que ofrecen el servicio de peluquería, enfermería, podología, trabajo social y fisioterapia. Asimismo, ya están en funcionamiento las actividades de percusión corporal, corte y confección, rehabilitación geriátrica, castañuelas, gimnasia, yoga, fisioterapia, cerámica y trabajar la memoria, entre otras.